Hay un dicho muy antiguo que asegura que los buenos modales abren puertas principales. Y todos sabemos que lleva razón saludar, pedir las cosas por favor, dar las gracias, ceder el asiento en el autobús. Son actitudes que provocan buenas vibraciones y sentimientos positivos. La educación empieza por la casa, la educación que tienen que darle los padres a los niños, enseñarles desde pequeñitos hasta ya mayores si es posible, porque ellos necesitan que uno les inculque algo de lo de la vida, respetar, ayudar, cooperar con alguien. Vienen del hogar, cuando estos niños vienen bien educados por sus padres, entonces no nos cuesta, para decir así, porque entonces tenemos alumnos disciplinados, con muchos valores, cortesía. Los niños deben de tener una idea muy clara de la relación que existe entre sus actos y sus consecuencias. Por eso es muy importante que usted haga ver a su hijo los efectos positivos que sus conductas amables producen en los demás. Somos los primeros maestros de nuestros hijos, porque poco se hace cuando le damos la responsabilidad a un 100% al maestro. Somos nosotros con el ejemplo que podemos ayudarle a nuestros hijos. Inculcar a un niño buenos modales y normas de comportamiento le ayudará en el futuro en su proceso de socialización y le permitirá adquirir valores y actitudes imprescindibles para relacionarse con los demás. La paciencia y el buen ejemplo son las principales herramientas para conseguirlo. Los modales deben estar presentes en todo momento, tanto en el hogar como fuera de él. Victoria Martínez, Telenoticias.